Hola, ¿qué tal? Soy Luis Martínez, editor de la línea europea de producción propia y norma editorial y os voy a presentar las novedades de diciembre que saldrán a la venta el 18 de noviembre. La primera novedad que os voy a presentar es Jamás tendré 20 años de Jaime Martín, autor, entre otras cosas, de Sangre de barrio y las guerras silenciosas. En esta historia cuenta la historia de su abuela. Su abuela a lo largo de la guerra civil y cómo llegó a Barcelona y cómo se intentó hacer una vida allí junto con su abuelo. Como sabéis, Jaime Martín es un gran autor y esta es otra de sus obras altamente recomendables. La siguiente obra es una biografía. En este caso, la biografía de Modigliani. Bueno, Modigliani es una de las grandes figuras de la pintura y es una de las grandes figuras trágicas. Una vida de excesos, una vida en el París Canalla de los años 20 y una vida de tragedia. Realmente es una maravilla de obra. Yo, si no conocéis la figura del pintor, os animo a conocerla a través de la obra o si habéis leído, por ejemplo, la biografía de los últimos días de Stefan Zweig, que sepáis que, bueno, que esto va en la onda y es exactamente el mismo nivel e igual de buena. Presentamos ahora una nueva serie, Artus Trivion, de Raúle, que, como ya sabréis, es el guionista de Jazz Mania y de Isabelae, esta vez unido con Landa, un dibujante de rentería con un nivel espectacular. Esta es una obra muy en la línea de trabajos de Raúle como en Isabelae. Este junta brujería, junta Nostradamus, y incluso podríamos decir que es una especie de Los Ángeles de Charlie, pero en versión Nostradamus. Muy entretenida, muchísima acción, mucho suspense, y es el comienzo de una de las grandes series que nos está dando ahora mismo la B de Franco Velga. Ahora otro gran dibujante de nuestro cómic, Juan Jiménez, una gran saga de ciencia ficción recuperada en este integral. Ya salió el primer tomo publicado por Glennat en su día, y ahora nosotros recuperamos la serie completa en un integral. Si os gustan las historias clásicas de ciencia ficción, con el dibujo de Juan, ya sabéis, los metabarones, estoy seguro que os he intentado esta novedad. Blueberry, el segundo integral. Sé que muchos lo estabais esperando, y bueno, aquí está. Seguimos con toda la recopilación de Blueberry en integrales. Sacaremos este ahora para Navidad, y ya el siguiente lo tendremos como una de las novedades del salón del cómic del próximo año. Ahora, seguimos con las continuaciones de series. ¿Qué decir? Mickey Mongeau, espectacular. Seguimos con Gorshipp, Jolly Roger. Y bueno, ya queda menos para ver cómo acaba esto. Serán cuatro volúmenes, y en cuanto esté el cuarto podréis saber cómo acaba esto. Así que yo os animo, es espectacular. Otra de las grandes series de nuestro catálogo, Trece Mystery. Bueno, ya sabéis, esta es la serie que coge a algunos de los personajes de la serie original, y nos cuenta cuáles son las historias de estos secundarios. Como siempre, un plantel de lujo, un guión de lujo, y bueno, todo, todo, todo el regusto a la gran serie de Trece. Y ya por último, para los más pequeños, una nueva entrega de las aventuras de Yakari. Estamos por el volumen 18, y como sabéis, son dos historias. Esto es plenamente disfrutable, y estoy seguro que será un gran regalo para la chabalería estas navidades. Bueno, pues hasta aquí todo, hasta aquí nuestras novedades. Muchas gracias, hasta el próximo mes.